¿Qué es la justicia para el país? La Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina anunció durante la nueva edición de Pantalla Pinamar que Relatos Salvajes, Refugiado y La Tercera Orilla son las películas más nominadas para los premios Cóndor. El correntino Leonardo Maier decidió no participar en el Masters 1000 en Estados Unidos debido a que no se recuperó de la infección en los empeines que sufrió a raíz del maratónico partido ante el brasileño Joao Sousa. Los cancilleres de la UNASUR se reúnen mañana en Montevideo para preparar una cumbre la próxima semana. Daremos respuesta a esta grotesca, ilegal y descarada injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela, afirmó el presidente de Ecuador, Rafael Correa.